Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Señor te damos, gracias a Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, damos, gracias a Dios, aquí estamos hoy día domingo 17 de marzo de 2021, 24 para realizar la cena del Señor Jesucristo, amén, y también orar por los enfermos, si es que hay tiempo, si no aquí se va a quedar en nombre de Dios orando, amén, gloria a Dios, aleluya, hoy fue bautizo en las aguas, gracias a Dios ya retornaron todos los que han bautizado, gloria a Dios, Señor, han cumplido lo que es la palabra de Dios, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, también dicen señalos que guardan todas las cosas que Dios he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es la promesa de Dios, y Dios cumple su promesa, Él está con nosotros, por eso es que los enfermos se sanan, en la iglesia aprenden con la cosecha, con las oraciones de los discípulos, amén, discípulo es hacer lo que su maestro le enseña, nosotros aprendamos de Jesucristo, Él dice aprendan de mí, amén, gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios, no voy a hablar mucho porque yo también tengo que salir, ahora su bautizado que están con frío, ya lo estoy viendo, están con frío y medio asustado, no se asusten, aleluya, gloria al Señor, ahora su Santa Biblia de San Juan, capítulo 6, versículo 46 adelante, gloria al Señor, hablamos algo de la Biblia, realizamos la cena, luego va a haber oraciones por sanidad, no podemos hacer las ofrendas, porque la Biblia habla de ofrendas, habla de diezmos, habló de diezmos, el nombre de Dios, ahora vamos a hablar de ofrendas después de predicar la palabra de Dios, amén, aleluya, quien vive, quien sana, quien viene pronto, quien perdona al pecador, el Señor Jesucristo, perdona al pecador para que tenga opción de entrar a la vida eterna, amén, vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 6, versículo 46, 44 adelante, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, la cienzo y la cienzo, ya, gloria al Señor, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, de cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que descendió del cielo, para que el que dé el coma, no muera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera este pan, aleluya, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre, y vivieres la, su sangre, no tenéis vida en vosotros, el que come mi carne, y ve mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como el padre, como el padre, versículo 37, como el, como me envió el padre, viviente, y yo vivo por el padre, asimismo, el que me come, él también virá por mí, este es el pan, que desciende del cielo, no como estos padres comieron, el maná, y murieron, el que come mi carne, el que come, de este pan, vivirá eternamente, amén, estas cosas dijo, en la sinagoga, enseñando, en Capernaum, lo veremos, la mano para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te damos Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos Señor, a entender y comprender, sabiduría y lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, abre nuestro entendimiento Señor, enséñanos tu palabra Señor, enséñanos Señor, a través de tu Santo Espíritu, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice, bendice a todos Señor, los oyentes de la radio también, bendice a los oyentes de Cadena, Radiovisión, los 780, y Radio Moderna, los 930, y la amplitud mudada, gracias Padre, gracias Hijo, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén, todo bien, amén Señor Jesús, gloria a Dios, tome el asiento, siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostada cosecha, ven, y demos gracias a Dios, que es Dios el que nos está enseñando su palabra, porque escrito está el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, no enseñará hombre a otro diciendo, conoce a Dios, sino yo mismo les voy a enseñar, y como les voy a enseñar, a través del Espíritu Santo, Dios es Espíritu Santo, nadie le ha visto a Dios, dice acá la vida, a Dios nadie le ha visto, pero, todo el que viene a Jesucristo, es porque el Espíritu Santo, lo ha hecho sentir, para que venga a Jesucristo, así de sencillo, el Espíritu Santo, lo ha hecho sentir, para que entregue su vida a Cristo, cualquiera no entrega su vida a Cristo, nada, hay personas que escuchan la palabra de Dios, les gusta todo, pero, haciendo más no entrega su vida a Cristo, ¿por qué? porque, no los ha llevado el Señor, Jesús dice, nadie puede venir a mí, si es que el Padre que me envió, no lo trajere, y yo lo voy a resucitar, en el día posterior, pues, ustedes le siempre, gracias por verlo atraído, el conocimiento y la verdad, gracias, porque usted no se ha ido, a cualquier iglesia, que lo esté engañando, usted está viniendo, a la verdad, al Evangelio, con señales y milagros, es la iglesia de verdad, con frutos buenos, con su fruto, se conoce, el árbol, el buen árbol, da buenos frutos, más el árbol malo, no da buenos frutos, aleluya, usted cuídese, el árbol malo, ¿cuál es el árbol malo?, creyentes, de otras iglesias, con huecas filosofías, ahora Señor, eso tiene que cuidarse, hoy día viene un hermano, pastor, dice, yo soy miembro de la iglesia, tengo mis hijos, no sé quién más, también vino acá, y después comenzaron a hablar, del diezmo, de la ofrenda, y me invitaban a su iglesia, se fueron a otra iglesia, y me invitaban, ya fueron engañados, por el diablo, ya fueron engañados, por el diablo, y quería engañar, también al diablo, ya parece, que ya también, la han picado, aleluya, y le ha caído, un juicio, y ya estaba por morirse, y como es buena gente, se fue al hospital, donde ya estaba agonizando, el que habló mal, de los diérmios, y las ofrendas, y le oró, y se sanó, aleluya, da igual que el profeta de Judá, primera vez capítulo 13, allí habla, usted tenga cuidado, al que hable mal, de las cosas de Dios, usted no le ore, así sea su papá, su mamá, usted a quien ama más, a Dios, o a su familia, quien le va a salvar, a su familia, o Dios, Dios le va a salvar, Jesús dice, que a mí más padre, madre, hermanos, hijos, nueras, nietos, más que a mí, no es digno de mí, primero tiene que amar a Dios, sobre todas las cosas, y Dios es celoso, Dios no quiere que echen las perlas, a los cerdos, porque aquí dicen, no echen las perlas, a los cerdos, ¿cuáles son estos cerdos? que habló mal, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que ahí pide mucho, o a muchos diezmos, pide muchas ofrendas, si eso está en la Biblia, es del Espíritu Santo, el mandamiento de Dios, y cualquiera que hable, algo que esté escrito aquí, mal, ya no tiene perdón, sencillamente, ya no tiene perdón, porque eso está en la Biblia, el que hable mal, contra mí, contra que peque de otra manera, otra otra persona, tendrá perdón, en este siglo, y en el veneno, pero el que hable mal, contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el veneno, pues ahí quedó, viendo milagrosanidades, hablar mal, de la palabra de Dios, pues, ¿qué cosa es? ¿qué cosa es? Aleluya, que me vea, un ignorante, un ciego, ¿cómo yo voy a hablar mal, de una iglesia, donde hay milagrosanidades, en la señal del verdadero evangelio, los frutos, son los frutos, y el diablo, te pone otra cosa en tu mente, y das frutos malos, y quieres transmitir, esos frutos malos, aún a tu familia, y la familia, tiene que cuidarse de eso, quien vive, dice el Señor Jesús, cuando alguno oye, el reino de Dios, y recibe la palabra, con voz en su corazón, luego viene el diablo, y quita lo que fue sembrado, en su corazón, para que no siga, y se salve, para que no siga, y se salve, muchos son los llamados, pocos los expogidos, el que persevera, hasta el fin, será salvo, el que viendo milagros, aceptó a Cristo, gozoso, alegre, y luego, porque alguien le engañó, porque el diablo, engaña por afuera, y después, siendo ya acá, comienzo a hablar mal, de los, de la palabra de Dios, que queda, nada, me maté solo, que me vean, el hombre está libre, albedrío, puede hacer lo que quiera, ya sepa eso, el hombre puede hacer, lo que quiera, hay dos caminos, puede escoger el ancho, o puede escoger el angosto, el angosto, Jesús dice, niegate a sí mismo, y ya es lo que yo te digo, el que hay en su vida, la va a perder, y el que esté dispuesto a perder, su vida, por causa del evangelio, la va a salvar, que me vean, a su nombre, gloria al Señor, a Luis, el hermano, fue y le oró, y se sanó, se sanó, porque, porque, porque está en la iglesia de Dios, y aparece, te trae consecuencias, posiblemente, el hermano, pronto, ya no lo veamos, ojalá lo veamos, salvo, el profeta, de Judá, fue a reprender, al rey Jeroguán, que estaba pecando, por la idolatría, y Dios le dio una señal, para que sepa, que va de parte de Jehová, así como nos ha dado señal, aquí en la iglesia, pendejo, está en la cosecha, para que sepa, que esta iglesia, es de Dios, así de sencillo, Dios al que manda, le da señales, el evangelio, es con señales, o no es con señales, o cree que está escrito, por gusto acá, no, el evangelio, es con señales, usted está en una iglesia, con señales, usted está en la verdad, usted está en una iglesia, sin señales, está, en una iglesia falsa, así de sencillo, así como hay billetes, el verdadero, tiene señales, el falso, no tiene la señal, que tiene el verdadero, igual es el evangelio también, y hablar de Dios, cualquiera, te habla de Dios, hasta el mismo diablo, te habla de Dios, pero el diablo, no te salva, que mire, a su nombre, aleluya, entonces usted, cuide su salvación, cuídela, ya, gracias, muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevera, hasta el fin, este será salvo, y para ser salvo, vamos a ser probados, y reprobados, el profeta, de juda, llegó, le exhortó, de parte de Jehová, y le dijo, para que sepas, que vengo de parte de Jehová, ese altar, que estás allí, quemando, incienso, ahorita se derrumba, y se derrumbó, y como, le dijo la palabra, le molestó, y se derrumbó, el incienso, el rey, como era rey, utilizando su poder, su autoridad, quiso atraparlo, al profeta, para hacer, para hacerle daño, y Dios, le mandó un juicio, en la mano, se le quedó, secacullida, como un palo, ya no puedo hacer nada, y el profeta, tenía que, hacer lo que Dios, le dijo, regresarse, por otro camino, y no comer, ni beber nada, en ese lugar, ya, pero, cayó en el engaño, el que, el rey, Jeroguán, que se quedó, con la mano seca, le dice, varón de Dios, ora, a Jehová, para que me restaure, mi mano, y por qué no, ahora estupe, por qué no, le ahora salido, lo que estás quemando, y si es, si quieres que el hilo, es algo, aleluya, rey, y sonso, así, hay muchas autoridades, también, tontas, yo le podría decir, arrastrados, arrastrados, quieren ser ministro, cuando, no hacen nada, quieren ser jueces, fiscales, cuando no hacen nada, y lo sacan, y lloran, y orones, autoridades y orones, que vergüenza, es que debería arrepentirse, la presidenta, dice que tiene relojes, de oro, relojes, no sé cómo, son los más caros, que hay en el mundo, ¿cuánto vale un reloj de esos? 34 mil dólares, según dicen, así cuestan, que miren, esos son los más chusquitos, ¿ah? porque hay relojes así, en Suiza, y de 4 millones de euros, que representa, a 12 millones de soles, no sé qué tipo de relojes, esas barcas son así, ahora el rol es más chusco, cuesta 36 mil dólares, que miren, aleluya, que miren, la presidenta, cuando hay gente, que no tiene para comer nada, 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 y dicen que son comunistas, esos son los comunistas, esos son los comunistas, esos son los comunistas, ahora Señor, aleluya, y los fiscales, que también son comunistas, solamente juzgan, a los que no son de su partido, a los que no son comunistas, a esos los juzgan, y a los que son comunistas, aunque hayan declarado, que han robado, no los meten presos, esos son los fiscales, que viven, esos son los fiscales que tenemos, pero un día van a dar cuenta a Dios, y yo también voy a dar cuenta a Dios, y Dios sabe que yo los estoy amonestando, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, a mí me escuchan en Palacio de Gobierno, y no me creen que no, algunas cosas obedecen, por ejemplo, unidad, va a dar, ya no usa pantalón, porque yo hablé del pantalón, que la Presidenta, no va a usar pantalón, porque es mujer, no es hombre, ahora se le ve con falda, está bien, pero tiene que saber gobernar, porque un día va a dar cuenta a Dios, y como yo, habiendo tanta pobreza, me voy a poner, un reloj carísimo, de Rolex, aleluya, que mire, yo tengo mi reloj, este reloj me vale 20 dólares, lo compré en Estados Unidos, ya, hace ya como 10 años, ahí está mi reloj, ya ha costado 20 dólares, porque el reloj, bueno, para usarlo, para ver la hora, pero yo no puedo darme el lujo, de comprarme un reloj carísimo, que mire, ni siquiera de mil soles, aleluya, ya, le dice que tiene plata, pero yo no puedo despilfarar la plata, que le dice, yo no puedo despilfararla, yo vivo una vida normal, una vida humilde, mire, a su nombre, que tengamos este local, si, pero este local es de Dios, no es del pastor Córdoba, por si acaso, para Dios, si se invierte, el gobierno lo que debe hacer, es invertir para el pueblo, invertir para el gobierno, así es sencillo, pero no invertir, pues robándose la plata, que me ven, a su nombre, por ahí un periodista, le escuché que dijo, estamos siendo gobernados, por ladrones, es la palabra, es la palabra, y si los dos son arrastrados, se arrastran, aleluya, y a su nombre, a su nombre, gloria, aquí dice el Señor, aleluya, de cierto, de cierto, os digo, el que, en mí cree, tiene vida, eterna, oyente, crea en el Señor Jesucristo, y tenga vida eterna, porque hay vida eterna, y condenación eterna, Jesucristo, venido, para perdonar al pecado, y usted, se santifique, y tenga vida eterna, para que viva con el Santo, que creó los cielos, y la tierra, Dios es tres veces santo, y Él, para habitar, tiene que vivir, con gente santa, probada, y reprobada, nosotros vamos a ser probados, y reprobados, aleluya, que me ven, de cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna, yo soy el pan de vida, Jesús es el pan, de vida, cada vez que usted lee, la palabra de Dios, usted está alimentando su alma, porque este es el pan, para el alma, está escrito, que no solamente, el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, haga lo que la Biblia dice, José 1, 8, este libro de la ley, que yo te mando hoy, estarán de día y de noche, en tu boca, para que medites, y hagas conforme, lo que está escrito en él, y entonces, harás prosperar tu camino, y todo te va a salir bien, y el que le salga todo bien, no sale todo bien, aleluya, hasta en la comida, usted quiere comer algo, usted lo está comiendo, así no tenga plata, dicen romanos, capítulo 8, gloria al Señor, que nosotros, votos que agradamos a Dios, todas las cosas, nos ayudan para bien, todas las cosas, todas, es lo que José dice, en el 8, entonces, vas a prosperar tu camino, y todo te saldrá, bien, porque para Dios, todo es posible, y luego dice, que seas valiente, que no seas cobarde, porque los cobardes, no entran al cielo, Apocalipsis 21, 8, ahí dice, los cobardes, no entran al cielo, usted sabe, si es valiente, o es cobarde, aleluya, dice, mira, que te mando, que te esfuerces, y si seas, valiente, y hay que esforzarse, y ser valiente, aunque me muera, pero yo sigo, con el cielo Jesús, no te muere nada, aunque te quieran matar, primero lo van a matar, al que te quieren matar, y cuando Dios quiere, que te mueras recién, te vas a morir, yo sé eso, yo no tengo miedo, yo camino solo, a ver que me mate, que tengo enemigos, claro, el primer enemigo, es el diablo, y el diablo tiene al mundo entero, en su poder, pero no puede, porque Dios es el que hace, morir, y el que hace, vivir, el diablo es un engañador, el diablo te engaña, ya, el diablo querá matarme, no puede, mientras que Dios le permita, el diablo para que mate a alguien, Dios, el que tiene que autorizarle, y Dios no le va a autorizar, al diablo anda, mata a los misiernos, aleluya, que me ven, al contrario, te cuida, te envía tus sangres, para que acampen a tu lado, algo te viene pasando, te pasa nada, porque, ahí están los ángeles, supiera lo que está detrás de mí, si hubiera mostrado, un ejército de ángeles, y bien armados, con los fusiles de oro, que brillan, que me ven, aleluya, pues yo no tengo miedo, al que tengo que decirle la verdad, se la digo, ya, y se me matan, es porque ya me llegó mi hora, y de todas maneras, voy a morir, usted también va a morir, ya, pero no sea cobarde, mira, mira que te mando, que te esperes, y si seas valiente, para las cosas buenas, aleluya, no temas, ni desvalles, porque yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, es la promesa de Dios, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, encuentra un enfermo, por ahí, le habla del Señor Jesucristo, y le ora, ese enfermo, Dios lo va a sanar, porque Dios está con usted, el que sanar es Dios, no nosotros, nosotros no sanamos a nadie, y bebe, ya, ese enfermo, lo sanar a Dios, en la época de Pablo, la Biblia dice, Dios hacía milagros, extraordinarios, por las manos de Pablo, ese Dios que andaba con Pablo, es el Dios que está aquí, en la iglesia, apente con la cosecha, Él es el mismo, el de ayer, el de hoy, y el de siempre, que me vean, a su nombre, dice el Señor, yo soy el pan de vida, vuestros padres, comieron el pan, el maná, en el desierto, y murieron, este es el pan, que descendió del cielo, para que el que le dé, el comando muera, ese maná, ese maná venía del cielo, pero no era para vida eterna, sino para saciar el hambre, está escrito, en la ley, está escrito, en el libro de Éxodo, como estaban en el desierto, ellos no sembraban, no cosechaban nada, pero Dios les mandaba maná, para que recojan, y coman, después pidieron carne, la vida dice, también Dios les mandó carne, y comieron tanta carne, que hasta les salía por las narices, y por qué les dio tanta carne, porque lo tentaron a Dios, usted no tiente a Dios, no tiente a Dios, ellos dijeron, seguro que si le pedimos carne, no lo va a poder mandar, que o va carne, y Dios, les envió carne, y comieron, hasta que la carne, se le salió, y se ponía por las narices, que en verdad, eso no era alimento, para vida eterna, murieron de todas maneras, comieron maná del cielo, el maná venía del cielo, no era, no era un maná de eternidad, no, venía del cielo, enviado por Dios, pero ese no le dio vida eterna, Jesús, el Hijo de Dios, vino, para morir, por nuestros pecados, y darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, y a su nombre, yo soy el pan de vida, cuantos padres, comieron el maná, en el desierto, y murieron, este es el pan, que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo haré, es mi carne, la cual yo daré, por la vida del mundo, es mi carne, la cual yo daré, por la vida del mundo, y ahí entran los judíos, en malicia, tenga cuidado con la malicia, ya, yo estoy viendo también, mucha malicia, y en el pueblo de Dios, demasiado malicia, Pablo dice, hermanos, ser maduros, en la manera de pensar, en la manera de trabajar, en la manera de actuar, ser maduros, y niños, en la malicia, y ustedes, en el momento, que acá, en esos tiempos, al revés, hacen, maduros en la malicia, y niños, en la manera de pensar, al revés, ¿ya? Aleluya, que bien, hay que ser niños, en la malicia, la malicia, por si acaso, es probada, ¿ya? la malicia, es probada, entonces, acá, por la malicia, ellos dicen, ¿cómo vamos a comer, su cuerpo, de este hombre? ¿por qué le está diciendo, que le va a su carne? Aleluya, y despedió su carne, ya la vamos a ver, pero los judíos, en la malicia, pensaban, que les iba a dar, un pedacito de carne, a cada uno, Aleluya, que bien, cuando Dios diga algo, usted espere, que cosa, es lo que va a hacer Dios, y no piense, ni bien, ni mal, sino, espere en Dios, que bien, dice el Señor, Aleluya, yo soy, el pan vivo, que desciendré del cielo, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo haré, es mi carne, es mi carne, y ahorita, vamos a comer su carne, ahí está, tenemos pan, ahorita no es su carne, todavía, después de oración, del pastor, ungido con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es Dios, lo va a convertir, en el cuerpo de Jesucristo, y solamente, lo podrá comer, un hermano, que está en plena comunión, Aleluya, así es así, y no puede comer la cena, estando, habiendo tomado agua, alguna cosa, exclusivamente, en ayuno, de las cero, cero horas, ya, hoy cree que un, candidato, lamentablemente, el diablo lo engañó, y ha tomado agua, el diablo es astuto, pues yo estoy diciendo, el diablo es astuto, lo ha hecho sentir en la carne, que tiene sed, posiblemente se ha olvidado, o ha pensado que con agua, así puede pasar cena, ha tomado agua, ya no puede bautizarse, bautizarse puede, comer la cena, también puede, pues le va a hacer daño, va a hacer daño, y si el pastor, sabiendo eso, le da sed, el pastor también, entre pecado, porque el pastor ya sabe, que ha tomado esa persona agua, y el pastor sabe, que la cena, es exclusivamente, en ayuno, no solamente ahora, desde los tiempos antiguos, la sed ha sido en ayuno, quien vive, aleluya, entonces, ahí tenemos el pan, después de la oración, ya no será pan, sino será el cuerpo, del señor Jesús, prueba de ellos, que a veces, algún miembro, por ahí, el diablo lo engañó, y quiso comer en pecado, oculto, ya se han caído por tierra, otra vez, no ha podido llevar la mano, a la boca, porque no le permitió, se cree que Dios, tiene control en la mano, no, Dios tiene control en todo, aquí hay varios, que aquí, si claro, hay algunos también, que de cuando, cuando agarra el pan, quiere llevarla a la boca, no pueden, no pueden, pero, no puedo, la mano la bebe normal, no puedo, porque no puede, porque Dios, sabe que ha cometido algo, y no quiere que pase su cena, porque él es santo, quien bebe, es su cuerpo, y no quiere que, su cuerpo, entre a un cuerpo, pecaminoso, usted sea sincero con Dios, confiese su pecado, cuando peca, Proverius 28, 13 dice, Aleluya, el que confiesa su pecado, recibirá misericordia, de parte de Jehová, más el que los encubre, los tiene escondidos allí, no va a prosperar, y la Biblia se cumple, el que los encubre, no va a prosperar, usted encubra pecado, cuide su alma, libre su alma, para que se salve, sea sincero con Dios, Aleluya, entonces, Dios lo que gusta, es la sinceridad, ¿sabe a Eva y a Adán, por qué recibieron más castigo? ¿por qué ellos se excusaron? Usted nunca se expuse, nunca se expuse, no le eche la culpa a otro, échese la culpa a usted mismo, porque usted ya conoce la Biblia, y sabe que no debe hacer eso, y lo hizo. Cuando Adán pecó, yo ya sabía que había pecado, yo sabía que estaba desnudo, y le llama, Adán, ¿dónde estás? Nada. Adán, ¿dónde estás? Nada. Adán, ¿dónde estás? Tengo vergüenza, dijo. ¿Has comido acaso del árbol que te dije que no comas? La mujer que me diste me dio de comer, hay tal excusa, hay tal excusa, en vez de decir, perdóname Señor, sí, he pecado. Jesús dice, vuestro sí debe ser, sí, vuestro no debe ser, no, lo demás del mal procede. Dios le dijo, ¿Has comido el árbol prohibido? Si él decía sí, se sinceraba, y no le echaba la culpa a su mujer, aunque le haya tendido su mujer la culpa, él hubiera recibido más misericordia. ¿Ya? El problema está que él echa la culpa a la mujer. Y cuando le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho eso, mujer? La serpiente me calló otra excusa. La serpiente, ¿y para qué te deja sellar por la serpiente? ¿Qué me va? ¿Para qué te... te conversas con el diablo? Con el diablo no se conversa. Por eso no se... no converse con cristianos desviados de la palabra de Dios. Si usted conversa con esas personas, usted está conversando con el diablo. Así, depréndale, ¿ya? que Dios no quiere ver que usted converse con el diablo. Eva conversó con el diablo y mire lo que pasó. ¿Para qué conversar con el diablo? Y miren, la Biblia dice que el diablo estaba en la serpiente y le comenzó a hablar. Aleluya. El diablo le habló la palabra que Dios le había dicho. El diablo habla igualito que los que están acá, por si acaso. Él no se atreve a aumentarle ni quitarle. Eva le aumentó. Eva. Dios no le había dicho fruto. Ella dijo fruto. Dios no le había dicho que no le toque. Ella dijo, no le tocaréis ni comeréis. Pues la palabra, esta palabra es fuego consumidor cuando uno la habla tal como está escrito. Pues Jesús lo venció al diablo con la palabra. Pero le habló la palabra tal como estaba escrita. Siga aumentarle ni quitarle, que viva. Eva le aumentó dos palabras. Ya. Y de ahí vino la desgracia. No solamente murieron, sino por causa de ese pecado toda la tierra es maldita. La tierra está maldecida. Y tan maldecida que este va a ser el lago que arde con jodiasubre donde irán todos los condenados. Apocalipsis 21.8. Que me ven. Ahí está. Ya porque la tierra está maldecida. Aleluya. ¿Por causa de qué? Del pecado. El Señor, entonces los judíos decían, ¿cómo podemos comer su carne de este hombre? Vamos a más abajo. Y el versículo 30 y 52. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, de cierto, os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. La Biblia dice, Romanos 3.12. A ver, y no se bautiza para que pase cena, no se salvó. Sí se puede salvar. A eso lo dice Romanos 12.3. ¿Ya? Romanos 12.3 dice, que no tengamos mayor concepto que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Ya? Hay personas que están enfermas en el hospital, fueron, le predicaron el Evangelio, se convirtieron y se murieron. Se salió y luego se murió. Eso hay varios. Pero esa persona se salva. Esa persona se salva. Porque la Biblia dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Simplemente que no duró más, pero creó en Jesucristo, Jesucristo lo perdonó y se murió. Y se fue. Aleluya. Pero no todos acuerden y se sirven. Nos hablan de Cristo y yo aprovecho la vocación que Dios me da para ser salvo, entrego mi vida a Cristo, me congrego en una iglesia, leo su palabra, en una iglesia donde hay frutos. Leo su palabra y cuando se invoca un bauticio yo me bautizo. Cuando yo me bautizo ya debo de participar de la cena. Y si ya dejo de participar la cena estando pasando cena y me muero dejando de pasar una cena por ningún motivo me pierdo. Me quedé sin Cristo. Me quedé sin Cristo automáticamente. Se iba leyendo. Dice, de cierto, de cierto, digo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Ya? Y luego dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en en él. ¿Ya? Por eso que los milagros acontecem con todos los hermanos y con miembros también. Hasta con visitantes que vienen y se convierten a Cristo. Yo los utilizo. ¿Quién vive? Así de sencillo. Porque Dios le da el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo es que Dios anda. Dios es el Espíritu Santo y Él nos enseña su palabra. La palabra no te la enseña de ningún momento. Yo estoy predicando. El Espíritu Santo está enseñando aquí a unos más y a otros menos. Depende de cómo está escuchando. ¿Quién vive? El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en Él. Esa es la iglesia que Jesús va a venir a llevar. Una iglesia que está permaneciendo en Jesucristo. Es la iglesia caliente. Como dice Apocalipsis capítulo 3 Mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tibio. ¿Por cuánto no eres frío y caliente sino tibio te voy a vomitar de mi boca? Eso los cristianos sin fruto no tiene que el Espíritu Santo pero hablar de Jesucristo está tibio. Uno que aceptó a Jesús por la radio de repente o aceptó a Cristo acá pero ya no vino más ni de la Biblia nada pero aceptó a Jesucristo al aceptar a Jesucristo ya tiene el sello de Dios y vino Jesucristo y levantó su iglesia a levantar su iglesia también levanta a los tibios y los tibios los levanta y al infierno es así por cuánto no eres ni caliente ni frío te voy a vomitar de mi boca esos son los cristianos que no tienen fruto que no tienen buen fruto hablan de Cristo pero son hipócritas que viven a su nombre aleluya así de sencillo para que usted entienda cómo son las cosas de Dios Jesús va a venir a llevar una iglesia que permanece en Él San Juan 14, 23 ¿sabes qué lees? ¿qué dice? o primero lea el 3 después lea el 23 14, 3 ¿qué dice? ahí está hablando de que Él se va a preparar morales del cielo y luego va a regresar y va a regresar y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿por qué dice a mí mismo? porque Él está habitando en cada cristiano verdadero cada cristiano caliente y sanándole a los enfermos como ese cristiano caliente ¿qué dice San Juan 14, 3 a ver lea aleluya a ver lo puede leer allí hoy no hay micro acá para a ver lo que quiere levanta la mano vamos allá ahí se levantó la mano lo va a salir a ver vamos a ver a bendigo se llama aleluya está parado allá de blanco vamos a hacerlo está de blanco allá y alguna hermana se alista para el versículo 23 San Juan San Juan 14, 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ese es el caliente es el caliente está con Cristo el que come mi carne y mi sangre en mí permanece y yo él dice yo voy a tomar a mí mismo y ya donde está Jesucristo en cada corazón sincero con Dios que se ha bautizado está pasando la cena ya ahí está Cristo ese lo va a arrebatar lo va a liberar de la muerte el frío se va a quedar se va a salvar pero se va a salvar ahorcado el anticristo lo va hacer guerra y lo va a vencer como dice Apocalipsis 13-7 a ver en el 23 a ver una hermana por ahí levanta la mano a ver oiga no hay nadie acá levanta la mano que quiere leer aleluya vamos a hacer ejercicio espiritual ya ahí te la vende igual le halo claro ya aleluya y aquí adelante no puede buscar ya adelante van a buscar Apocalipsis 13-7 la palabra de Dios dice en San Juan 14-23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que me ama mi palabra guardará yo le pregunto quien ama a Dios todito hasta el diablo le va a levantar la mano ya pero no es cosa decir yo amo a Dios de boca cualquiera habla eso la señal de que como se llama ama a Dios es que guarda sus mandamientos el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas legarse a sí mismo y hacer lo que Dios dice así es sencillo no seas contencioso yo no soy contencioso no pagues mal por mal yo no pago mal por mal aleluya y así muchas cosas busca primeramente el reino de Dios su justicia yo procuro llegar a la casa de Dios a buscar el reino de Dios y su justicia es amar a Dios vivir por fe como las aves del cielo no trabaja pero Dios las alimenta o no las alimenta que me vean y ahí el Señor dice el que me ama no es que diga que me ama eso cualquiera dice los falsos profetas también dicen que ama a Dios los brujos también dicen que ama a Dios y tienen una biblia y un ídolo en su mesa de brujería para engañar son lobos rapaces disfrazados con ovejas ya y el falso profeta es igualito que el brujo también anda conmigo habla de Dios aleluya en mi vida ya entonces una cosa es amar a Dios y la señal del que ama a Dios es que lee su palabra y la guarda hace lo que la palabra Dios dice ese amar a Dios el que me ama mi palabra guardará y mi padre y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él con el que da la vida y con el que la quita y como usted está guardando la palabra Dios lo quiere matar no lo puede matar está con el que da la vida que me vean así de sencillo pues yo no tengo miedo a andar camino solo yo camino solo por diferentes lugares aleluya que me vean hay algunos que andan con guardaespaldas ¿por qué? porque tienen miedo están sin Dios yo estoy con Dios si Dios quiere que me muera es porque Dios quiere y si Dios quiere pues yo también le acepto eso aleluya que me vean ya a ver quien quiere leer Apocalipsis 13 7 ahí dice vi hacer guerra a los santos y vencelos y nosotros somos los santos pero hay otros santos aleluya que me vean Apocalipsis 13 7 y le permitió hacer guerra contra los santos y hacerles también se les dio autoridad sobre toda la tribu Apocalipsis 13 7 sí 13 7 13 13 7 13 7 sí y habló pues habló lenguas a la nación y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero y fue inmolado desde el principio del mundo así dice otro su vida dice así entonces yo me equivocado que raro o me han cambiado la Biblia Apocalipsis 13 7 ahora Señor dice la palabra Dios a ver voy a ver de repente me equivoco porque también me equivoco dice la palabra de Dios aquí ahora Señor y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación así ya parece que no le escucha mucho por creo que se acercó mucho ya dice y se leí aleluya 13 7 7 7 aleluya donde está y se le permitió hacer guerra contra los santos que le permitió Dios al anticristo lo que va a hacer en la tierra en 7 años es porque Dios le va a permitir y le va a permitir señales y milagros para que crean en la mentira los que no creyeron en la verdad para ser salvos la verdad se llama Jesucristo y ahorita estamos en la gracia de Dios donde Jesucristo está operando que la iglesia es arrebatada y si y si en la iglesia es arrebatada cuáles son esos santos alguien podría decirme los fríos y cuáles son esos fríos aceptaron a Cristo pero nunca acercaron el fecho son los tres a ver pásenle el micro a ver otro por ahí que quiera aprender la vida a ver levanten la mano el fecho son los trece hermanos a ver las hermanas aleluya las hermanas están más lejos ahora Jesús cuando yo era nuevo me iba a una iglesia que así le hacían participar al pueblo ya era un nombre de Dios que dice no te lo pegas no te lo pegas en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la zarra de nuestra herencia ahí no va 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 a ser arrebatados en ese arrebatamiento el frío se quedó el frío se quedó ese frío es el que está sellado con el Espíritu Santo porque aceptó a Jesucristo pues está frío se queda a ese que se quedó le va a hacer guerra el anticristo pues no lo va a poder marcar porque ya tiene una marca pues lo que está escrito es aquí el capítulo veinti veintiséis versículo veinticinco adelante ahí habla que Dios le va a dar el Espíritu Santo es el sello el anticristo ya no puede poner otro sello ya no puede poner la marca pero sí como Dios le va a permitir hacer guerra a los santos ese es el santo y los va a qué a ver por acá ven a a Apocalipsis veinticuatro voy a hacer guerra a los santos sí vencelos eso lo santo los mata a ver para sacar la conclusión de eso porque Dios dice mejor es que seas frío o caliente el frío tiene opción de salvarse el caliente pues se va y se va con Cristo arriba al cielo el tibio cristiano a medias cristiano de boca cristiano hipócrita ese se va para abajo hipócrita no entra para arriba por si acaso que me ve cristiano sinvergüenzas que le alquilan su casa y no quieren salir cuando se les cumple el contrato por aquí hay una persona que se va bautizando se se bautizó que dice que ha alquilado su casa a algunos de otras iglesias ya se le cumple el contrato y no quieren ir sinvergüenzas gravosos ese no va al cielo no va a ir al cielo ese tipo de personas no al cielo va a ir probado y reprobado que a mí ven y ahora a ver a las hermanas apocalipsis 24 a ver cuántas manos levantadas hay oiga no hay nada acá de pasado estuve en Cajamarca había una abogada también había pero levantaba varias las manos que no se le podía dar a todos porque levantaba la mano porque quiere leer a ver apocalipsis 24 allá 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 hay una persona imagínense si acá no lee la biblia y están escuchando por la radio y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juega de jugar de juzgar y vi las almas de los descapacitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años ese es el frío pero tenía el sello de dios le hizo guerra el anticristo los mató los decapitó les quitó les mató el cuerpo pero su alma no la mató y jesús dice no te pasa al que mate el cuerpo más el alma no te la puede matar a esas personas el anticristo les mató el cuerpo pero su alma llegó a la presencia de dios y van a reinar durante que mil años juntamente con los que ya fueron levantados calientes ya para reinar con jesucristo durante mil años los que no se dejaron poner la marca porque no se dejaron porque tienen la marca así es de repente la persona ni sabe que quiere decir la marca porque aceptó a Cristo se olvidó pero ya tiene la marca Dios no se olvida que vive ese es el frío el frío tiene esperanza voy a hacer en los santos hay una confusión porque santos somos nosotros pero el que aceptó a Jesús también es santo porque tiene el espíritu un sello del espíritu está sellado por eso es que Jesús dice mejor es que fueres frío o caliente antes que tibio porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca ese es arrebatado y como no tiene ropa arriba porque es un hipócrita lo va a tirar al infierno así es sencillo y ahí se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 3 que vive a su nombre y quiere saber dónde dice eso a ver busque a alguien en Apocalipsis capítulo 3 para que esto enseñe a otros también pero grave se lo puede en su mente y en su corazón y a su nombre capítulo 3 versículo aleluya quince a ver ahí hay uno ahí hay uno y está con saco cuida ya aleluya que dice Apocalipsis 3 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca 15 y 16 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca si usted lee la vida así nunca le va a entender pues para eso tiene que escurillarla se escurilla la vida que eso dice escurilla las escrituras que vive ahí usted ya sabe cuál es el frío y cuál es el caliente ya y cuál es el tibio pues usted no tiene que tener comunión con tibios para que no se contamine porque si no se contamine se leuda y puede convertirse de caliente a tibio aleluya usted está cobreándose pasando cena tenga bastante para que cuide su salvación predique el evangelio ore por algún enfermo ya orele y cuando se sana la gloria es para Dios pero usted va a saber que sí está conforme a la palabra de Dios que sí está con Dios el que me ama en mi palabra guardará y mi padre le amará y haremos morada con él no se sana no se sana el enfermo de repente de mil uno no se sana señor porque no se ha sanado ese enfermo en oración aparte tu palabra dice que sobre los enfermos puedan sus manos y sanarán yo he orado por el enfermo en tu nombre señor Jesús y no se ha sanado que me faltó que me ha faltado señor el señor le va a decir que le falta si es que le falta algo aleluya que me ven dame una prueba señor que estoy en tus caminos come otro enfermo por ahí ya se presenta en algún lugar a otro enfermo le pregues el evangelio y le ora le ora a ver que es lo que va pero para eso el enfermo tiene que creer en Jesucristo ya antes de eso usted le ora por su salvación le va a leer San Marcos capítulo 6 versículo 15 adelante con eso se comienza a predicar a un nuevo usted cree en el señor Jesucristo como dice aquí la palabra sí vamos a orar para que usted se convierta en Jesucristo para hacerle una oración usted le hace una repitación usted cree que Jesús le puede sanar ahorita sí vamos a orar y le hace una oración sí está escuchando entonces sus palabras no está fundada en el conocimiento del hombre sino en el poder de Dios el poder del Espíritu Santo que Dios le ha dado ya ya usted no se vaya gozando se aclase goza todo pero con humildad no diga yo soy poderoso y no sé qué olvídese de que usted es poderoso el poderoso es el de arriba que vive aleluya alába te le extraño en tu propia boca dice la Biblia alguien sabe dónde dice eso no aleluya gobernante mucho se alaba que yo hago esto y yo hago esto y yo hago esto que yo pongo orden para que no robe y todos los días matan todos los días roban todos los días chantajean aleluya palabras nada más que miren vamos ahora a hablar de la cena estamos hablando de la cena pero vamos a completar acá en San Lucas capítulo 22 versículo 19 y 20 dice así a ver si alguien quiere leer levanta la mano si es que quiere si no ya se pierde el micro para acá aleluya quiere leer hay ayuda que quiere leer ahí se paró aleluya y tomó el pan y y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros he dado de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama 19 19 también y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama dice y tomó el pan y dio grasas y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí así en su vida sí y me escucha claramente o no me escucha muy bien sí ya del 20 dice de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama y ahí realizó la cena ahí es donde le dio el pan su cuerpo ahí es donde le dio su cuerpo y los judíos con la malicia pensaban que les iba a dar su propia carne no yo sabía hacer bien las cosas ya si le da su propia carne pues ahí se termina la carne ya nosotros podíamos hacer cena Dios estableció la cena así Dios dio su carne la sigue dando a través de sus discípulos de sus pastores cuando un pastor ora por el pan ese pan ya no es pan ya no se lo puede comer cualquiera si no se convierte en el cuerpo del Señor Jesucristo esa copa poquito de vino de uva después de la acción ya no es jugo de uva es la sangre del Señor Jesucristo en Panamá una mujer que estaba sentada así en la primera fila al agarrar la copa el diablo gritó y la mujer tiró la copa el diablo se había metido con algún pecado el pan lo comió normal el vino agarró la copa y gritó y se se tiró ahí estaba sentada así como estaba y la copa la tiró leí porque ya no es ya no es un vino normal normal no pasa nada no aleluya ese vino se convierte en la sangre de Jesús y el diablo no puede resistir la sangre de Jesús y mucho más cuando la va a tomar si cuando uno dice la sangre de Jesús tiene poder el diablo tiembla cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo ya el diablo tiembla y mucho más cuando la persona está con la copa va a estar con la misma sangre de Jesucristo y la podemos solamente comer los que estamos en comunión con Dios que me vean es lo que hizo el Señor Jesucristo hace dos mil años por única vez y da la potestad de hacerla en memoria de Él ya y es lo que estamos haciendo hasta cuando hasta que Él venga Él todavía no viene cuando venga arrebata a las iglesias y se acaban todas las cosas de Dios en la tierra Él todavía no viene y nos vamos con Él tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis todas esas cosas para que nadie te engañe a mí me da pena que el diablo nos engañe nos engañe de una manera y de otra manera te viva aleluya cómo voy a dejarme engañar por el diablo eso tiene que saber la astucia del diablo a ver para terminar a ver una hermana por ahí pásenle el micro según de Corintios capítulo 11 versículo 3 a ver una hermana bien entendida rapido cuento dos uno nada aleluya hoy tiene que tener rapidez conocer su biblia a ver por ahí levanta la mano que ya tiene la cita ahí, ahí, ahí el que tiene la cita le debe levantar la mano vivo ah, no tenía la cita bíblica y cuando tiene la cita bíblica levanta la mano los que tiene la cita bíblica según de Corintios capítulo 3 versículo no, capítulo 11 versículo 3 capítulo 11 versículo 3 aleluya y a su nombre dice la palabra Dios vamos a ver segunda de Corintios 11 3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo se habla bien claro ya pero me temo que como la serpiente con su astucia el diablo es astuto por si acaso me temo que como la serpiente con su astucia engañó a quien a Eva vuestros pensamientos vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a quien a Cristo Jesús se han extraviado o sea te desvío te saca del camino de Dios eso dice Pablo esa es la serpiente que engañó a Eva el diablo estaba en la serpiente y el diablo también tiene nombre de serpiente el diablo se llama diablo satanás serpiente antigua y dragón y es el que engaña a las naciones y le engañó a Eva y Pablo dice a los cristianos como nosotros me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo para Cristo hay que ser sinceros sinceros que viva hasta ahí yo vendría que hermano vamos a poner el pie aleluya y al otro día vamos a pasar por ahí algún hermano con el micro usted también va leyendo la Biblia para cualquier cosa ya usted va leyendo estoy viendo que están con la Biblia están bien lejos aleluya otro día vamos a hacer rapidez con la Biblia pastor dice un versículo usted el primero unos cinco primeros lo demás que van a hacer que vive aleluya como el ejército vamos a hacer ya aquí hay por lo menos unos mil unos 900 últimos que viven y a esos 900 últimos le caigan vamos a orar no se preocupe no se preocupe fíjale Señor sabiduría el silabado comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo aleluya 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 gracias te damos Señor gracias Señor por tu palabra bendice a todos los presentes los oyentes de la radio que los oyentes se conviertan Señor para que Tú los salves mi Dios en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios aleluya 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 derrama tu bendición Señor enseñanos tu palabra Señor en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Pichas Amén y Amén Gloria a Dios